Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Le deseo una agradable visita. Ozgeyaz y Biurak Berka y Akbul Duo no pueden deshacerse del mundo de las revistas casi de sus cabezas. Los fanáticos y los medios, que se encuentran con una nueva sorpresa todos los días, se vieron sacudidos por un evento que trajo una dimensión diferente a la relación del dúo esta vez. Una foto filtrada a la revista mostraba a Ozgeyaz posando cándidamente con su hermana y Biurak Berka y Akbul. Esta imagen sorprendió bastante a todos y generó nuevas especulaciones sobre la relación del dúo Ozge-Burak. La relación de la famosa pareja había atraído una gran atención de los medios y fanáticos desde el principio. Sin embargo, el hecho de que Biurak Berka y Akbul Akbul se uniera a la familia de Ozgeyaz de una manera tan sincera reveló una vez más la seriedad y profundidad de la relación. Ozgeyaz y Biurak Berka y Akbul generalmente preferían mantener su relación en privado y rara vez se reunían decentemente en público. Sin embargo, con esta imagen, quedó claro que la relación del dúo se ha deteriorado aún más y también hay un acercamiento entre las familias. La revista World sigue de cerca la relación de Ozgeyaz y Biurak Berka y Akbul y da la bienvenida a cada nuevo desarrollo con entusiasmo. Esta nueva foto indica que la relación de los dos se está fortaleciendo cada vez más y ha dado un paso serio. Si bien los fanáticos de Ozgeyaz y Biurak Berka y Akbul están muy contentos de ver la felicidad y la unión de la pareja, los medios esperan conocer más detalles sobre la relación del dúo. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.